Maribel Guadia publicó dos fotos de impacto, en la primera luce más natural que nunca con unos en pants y sin maquillaje, en la segunda presume su figura con tremendo bikinazo. Y es que la actriz, no festejó el 14 de febrero con una cena romántica o un enorme arreglo de flores, sino con mucho trabajo. Y también mandó un mensaje a sus fans donde reveló que habrá sorpresas, con él. Vienen muchas sorpresas, buenas noches, escribió Maribel. Maribel. Que Dios ponga en sus caminos el verdadero amor, escribió la actriz al pie de la foto.nl.